En información de Tula de Allende, el presidente municipal de aquel municipio, Jaime Allende González, celebró la cercanía que el Gobierno de la República, en que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, mantiene con las y los tulenses lo que deriva en un crecimiento significativo de la proyección de Tula a nivel nacional, consideró el alcalde. Prueba de ello, manifestó el Ejecutivo local, ha sido la frecuente visita a la ciudad de los Atlantes de delegados en la entidad, así como titulares de dependencias federales, encuentros donde no solo se anuncian o se reportan, sino que se otorgan beneficios tangibles para la población. Allende González consideró que la región de Tula vive un momento de transición histórico, en el que el compromiso y trabajo de la administración tulense se incrementa para garantizar condiciones favorables para las nuevas inversiones de seguridad, educación, salud y desarrollo, en estrecha coordinación con el gobernador José Francisco Olvera Ruiz. Durante las recientes visitas del secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, a la región, dio a conocer a Allende que compartió ideas con el titular de la dependencia, entre las que destacó la propuesta para la implementación de estrategias que garanticen oportunidades laborales para hombres y mujeres locales, lo mismo que con Emilio Lozoya U. Austin, director de Pemex, en el marco de la puesta en marcha del proyecto de la reconfiguración de la refinería Miguel Hidalgo.